¿Qué es la hermana Sara? Cuando me llamó el pastor de esta iglesia, bueno, él me dice, no, usted ha sido miembro, aunque mi hermana me dice, no, tienes que aclarar que no eras miembro. Mi familia, desde mi mamá, mi tío Mario Roble, que algunos lo conocen, o los de años, ¿no? Mi familia, mis hermanos, Daniela también era de acá, mi mamá. Yo visitaba, eso sí, de vez en cuando, y hasta ahora sigo visitando. Bueno, antes de casarme yo era de la OEM, porque eso también va a entrar en este tema, quiero un poco empezar con eso. De la OEM, y después cuando me casé, fui de la UCE, porque me casé con uno de la UCE, y por ende tenía que, algunos han llevado, ¿no?, de otro allá, pero mi esposo me trajo a la UCE. Y actualmente tengo que aclarar, porque estuve de casados hasta ahora con mi esposo en la UCE, son ya 25 años. Pero en este año, precisamente, ya como familia, nos han llevado a la Iglesia Bautista. Ahora sí, ya, aunque ahorita estoy todavía, hasta noviembre tengo ministerio, como dice mi prima, siempre he estado en ministerio, y me gusta eso, porque Dios me ha dado eso, gracias a Dios. Y eso también les voy a resaltar, que es tan importante servirle a Dios. Yo tengo ministerio a nivel de la UCE, que le llamamos Comité Femenil, y nos habían elegido en el año 19 y 20, que teníamos dos años de gestión, el 19 trabajamos full, pero con la pandemia en el 2020 no pudimos hacer, y por ende nos reactificaron un año más, este año, 21, que tengo que, sí o sí, hasta noviembre cumplir mi gestión, y luego ya voy a ir. En mi familia, actualmente, estamos ya asistiendo a la Iglesia, a la gracia que queda en el octavo anillo, el pastor Bernabé, ahora es mi pastor, y su esposa, si alguno lo conoce, con mis hijos estamos yendo todos ahí, así que ya no soy de la vencer de la UCE, pero en ese sentido quiero que algunos tengan en cuenta. Vamos ahora. Amado Dios, gracias Padre Santo por este tiempo, por este momento en que podemos, Señor, seguir aprendiendo de ti, Señor, y gracias, Señor, también por el tema de la hermana Sara, que estuvo en el primer tiempo, que tú nos ayudas a valorarnos cada una como mujer, y en este tema también, en el segundo tiempo que tenemos de valorarnos en la Iglesia, Señor, que tú nos ayudes y nos muestres a través de tu palabra, que tú eres, que nos amas tanto, y no solo nos quieres como hija, sino como sierva, y eso es lo que yo quiero, que tú muestres a cada una de las hijas tuyas, aquí en esta Iglesia, y que tú nos hables a través de tu palabra, te dejamos todo este tiempo en Cristo Jesús, te lo pedimos y le hacemos, amén. Ok. Bueno, el tema que me toca a mí es el valor de la mujer en la Iglesia, ¿no? Y cuando yo vi los otros temas, dije, ¡ay, cómo no, que tocó otro, que es más fácil, lo decía, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo expongo? Yo quiero que vayamos, y como base voy a tener el versículo de Efesios 2, 8 y 9, y el 10, ¿ya? Yo siempre digo, ¿no?, que el 8 y el 9, los johancistas lo saben de memoria, ¿no? Por gracia soy, salvo por medio de la... Gracias. Gracias, mi amor. Perdón, Efesios 2, 8 y 9, ¿ya todos lo tienen en su Biblia o ya está también acá? No sé. Dice, por gracia soy, salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios, ¿no? Y el 10, ¿qué dice? Porque somos hechuras suyas creadas... A ver, vamos a leer, no sé si voy a usar mi lente. A ver, el 10 sobre todo quiero resaltar, hermana, porque el Señor nos ha dado la salvación, pero el 10 a veces como que lo dejamos. La gracia de Dios nos ha salvado, pero en el 10 está el propósito. Quizás no lo sabían, pero ahí márquenlo si no tienen marcado en su Biblia. El 10 dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Ok. Las cuales Dios preparó de antemano. Es como decir, tenía un plan ya para usted como hija de Dios. De antemano para que anduviésemos en ella. Me encanta este versículo, y es un versículo que desde que yo me he convertido me ha ayudado mucho, y me sigue, y me seguirá ayudando, porque no solo debemos decir, como alguien dijo, ¿no? Cuando Dios no necesita nuestras obras, algunos como que al revés, ¿no? No, es verdad que no necesitamos obras para ser salvas. Estoy, como dice Efesios 2.8, por gracias, no por obras. Pero después de ser salvas, hermana, si usted no sirve al Señor, o no tiene ese amor de estar integrada en una iglesia, en un ministerio, yo digo, son muy panchas, digo, yo siempre les digo a mis hermanas así, no sean panchas. Es verdad que debemos ser agradecidas, ser salvas, pero no quedarnos ahí con los brazos cruzados, perdón, calentando asiento, y ahora con lo de la pandemia, nos afecta, ¿sí? Porque ni al sur algunas entran, hermanas. No tienen esa, como se dice, relación de, bueno, yo soy miembra, pero pasiva. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Han escuchado esa palabra? No soy activa. ¿Será que eso le gusta al Señor, su que usted sea hija pasiva y no activa? Porque pasiva es, no tengo compromiso, bueno, no me exijo, ni siquiera leo la Biblia, ni siquiera oro. Pero, ¿qué es lo básico, hermana, para nuestra vida cristiana? Porque cada vez se desafía, ¿no? Cuando se habla de prioridades en nuestra vida, siempre decimos Dios, primero. O por lo menos lo anotamos cuando alguien nos pregunta o respondemos. Pero en la vida práctica, ¿está Dios ahí? Nos levantamos y estamos orando, estamos teniendo nuestro tiempo devocional como prioridad en mi vida. ¿Somos hijas pasivas o activas? Hablando de la iglesia, es tan, como ya les decía, yo les comenté que a veces, yo soy, no sé cuándo, no todas somos, digamos, acá de la iglesia estrella. Yo les imagino que hayan venido visitas o de otras iglesias o quizás antes de casarse usted, como en mi caso, yo era de Loen y ya casada, tuve que ser de la UC, y así a veces nos cambiamos, ¿no?, de denominación. Pero la denominación no tiene nada que ver, porque en la palabra no hay denominaciones. Es usted hija de Dios, por ende, tiene que pertenecer a una iglesia. No estar pasiva o, bueno, yo soy de visita. Ahora, en este tiempo, como que ya no hay tanta prioridad a una iglesia, ¿no? No quieren ser miembro porque, por ende, no quieren compromisos, no quieren tener que le estén pinchando y decir, hermana, ya es tiempo que usted se involucre. O como siempre digo, ¿no?, en los comités, como siempre yo estaba, como dice, en Damos Unida, en mucho, en Sucre. Cuando me fui, también me metí al comité. Pero yo les digo, yo nunca me he metido. El Señor me ha metido, digo yo, porque me acuerdo que cuando fui a Sucre, cuando me invitaron a un ayuno, bueno, ellos decían, falta una secretaria, porque tenían ya presidenta, todas las otras cargos, pero le faltaba una secretaria. Y yo le digo, no, yo no quiero ser ustedes. No, pero, ¿y saben qué en Sucre me costó? ¿Por qué? Porque, ya, me metí o, bueno, el Señor me metí. Yo le digo a David, ¿te fuiste a meter? Sí, pero es que nadie lo quería y al final tuve que yo hacerlo, pero lo voy a hacer. Cuando yo le digo, cuando el Señor me da un cargo, yo quiero hacerlo hasta el final. Pero en este caso, igual, me dicen mis hijos, ya deje el comité, dicen, una vez, vengase y deje el comité. Yo le digo, cuando tengo un cargo, jamás he dicho, voy a renunciar. Porque tengo que llegar hasta, si yo no he hecho un compromiso a las iglesias o a las hermanas, siempre mi compromiso es con Dios. ¿Amen, hermanas? Cualquier compromiso. Y a veces, por cierta cosa, cuando tenemos un ministerio, no, yo lo dejo y, bueno, o si me embarazo o, no sé, porque las que me conocen aún embarazada, con hijos pequeños, he estado siempre yo ahí, no había excusa. Pero a veces me metemos tantas excusas para no servir al Señor. Para mí siempre, como digo, yo tengo, tuve el gran privilegio de conocer al Señor por medio de un misionero. Pero siempre lo voy a decir y lo voy a levantar. No como algo lindo, digamos, como sacar pecho, así, ¿no? No, sino porque el Señor me dio esa oportunidad en mi pueblito pequeño en Lagunillas. Bueno, era el trigal de la iglesia. De ahí de Lagunillas, y eso, ¿no? Vivíamos yo, Fanny, ahorita en su mente debe estar diciendo, ni siquiera vivía yo en Lagunillas. Yo vivía en un pueblo, nací en otro pueblito, más adentro, pasando el río, que se llama La Banda Oriental. De ahí, al llegar a Lagunillas, son dos kilómetros. De Lagunillas al trigal eran otros cinco kilómetros. ¿En total cuántos son? Siete kilómetros que a veces teníamos que caminar a Lagunillas para llegar a la iglesia. Pero no hubo impedimento. Y a veces yo a eso les digo a mis hijas que están acá, es la primera vez que mi hija me escucha enseñar. Pero le digo yo, en ese tiempo, en esos años, que el misionero ya había estado diez años en ese pueblo, y no vio frutos. Nosotros éramos los primeros frutos. Según él, había puesto un ultimátum a Dios. Si en este año no he convertido, me vuelvo otra vez a Cochabamba, donde tenía su misión. Porque había trabajado diez años en ese pueblito del trigal y no había habido creyentes. Y la primera que fue, fue mi tía Sofía, que algunos lo conocen, y después yo y otros. Y en mi familia fui la primera. Porque tengo un hermano Adalí, me hacía la vida imposible, y mi mamá igual, cuando yo me convertí. Porque en ese tiempo ser creyente, ¿sabe qué era? Estar con los diablos. Así literalmente. Mis abuelos, mis padres, mi mamá, porque yo soy huérfana, era algo que no, los diablos son los evangélicos. Por eso le hacían tantas cosas al misionero de los Foster, que era el misionero en ese lugar, de las nuevas tribus. Como les digo, él había estado diez años ahí. Y cuando yo me enganché, vamos a decir, mi tía era la que estaba yendo. ¿Y sabes por qué? Llegué por las clases de inglés. Ese era un método que él había para traernos a la iglesia, daba clases de inglés gratis. Así que fuimos ahí, después nos habló del Señor y yo era, wow. Y más cuando él me regaló. Quiero que todos los que están acá levanten su Biblia. Levántenla. No celular. Porque yo soy en contra de los celulares, hermanas. Van a disculpar. Biblias. ¿Saben cuando yo tuve mi Biblia a los 14 años? Hace en el año 88. ¿Por qué les digo esto, hermana? Porque yo quiero que cuando, cuando usted ha sido creyente y tiene por primera vez la palabra de Dios en sus manos, yo era tan chochosa, no sé si te acuerdas, Fanny. Era la mujer más dichosa de tener la Biblia en mis manos. A tal punto que, bueno, después vinieron los, los, que el, el misionero daba también los, la, ¿cómo se llama? Fuente de luz, los cursos fuente de luz. Los antiguos, ¿no? Y ellos eran ganándome diplomas, estudiando la Biblia. Incluso mi mamá, ¿de acuerdo? Yo siempre le decía a mi mamá, bueno, como la mujer en el campo, las personas en el campo que tienen que ayudar, tienen que cocinar, ir al colegio, todavía estaba en intermedio, me acuerdo, antes de ir al secundario. Bueno, teníamos tantas cosas en el día que no podía yo agarrar la Biblia y estudiar los, los cursos fuente de luz. Y en las noches yo, yo quería aprender, ¿no? Y en esa época no había los focos, eran los mecheros. Teníamos que hacer mechero y si faltaba, por ahí teníamos una vela, ¿no? Para reponer el mechero. No sé si algunos conocen, pero bueno, después le traducimos que, ¿no? Y yo me ponía en mi mesita cuando ya se iban a dormir y yo me agarraba eso y mi mamá me mezquinaba hasta el mechero y la vela, ¿no? Me decían, ¿cómo vas a estar gastando eso? Que es un pere de tiempo. O tenías tarea a veces, ¿no? Porque también tenían tarea. Tengo tarea, a veces le mentías sanamente, ¿no? Tengo tarea porque quería estudiar, yo quería aprender más de la Biblia. Y ¿saben lo más importante? Bueno, ya, yo iba ganando diploma, para mí era, bueno, aprender historias bíblicas y todo, que ahora, bueno, ahora ya hay tantas en las librerías, ¿no? ¿Cómo se dice? Dramatizadas y todo, ¿no? Hasta en video y todo. Pero en ese año yo no veía nada de eso en la iglesia. Y después el pastor, el misionero me dice, Melfi, Tengo necesidad de que los niños también aprendan la palabra de Dios. Y yo quiero que tú lo hagas. Te voy a conseguir material. En esa época eran los franeglógrafos. Y buenas lesiones, pues, ¿no? Y yo era guau, era un privilegio. Pero yo le digo, no sé, pero tienes que prepararte. Él vio algo que yo no veía, ¿no? Y me dice, Tú tienes un don. Quiero que tú te prepares y enseñes a los niños. Y saben, los que conocen así los pueblitos, el misionero tenía un salón no más grande, donde nos reuníamos. Y mi clase bíblica, ¿sabe dónde era? Al medio de la plaza, de ahí del pueblo, habían, no sé qué se llama, como un, tienen, ¿no? hasta para sacar fotos, uno se va y se sube ahí. Un carrusel, yo le digo, porque tiene un, bueno, yo ustedes se imagino una chocita o algo así, pero hay asiento alrededor, ¿cierto? Yo iba ahí con los niños, en media plaza, a pasar la clase bíblica, hermana. Y esa fue mi primera experiencia como enseñando. Algunos saben que yo llegaba al seminario Brown como estudiante y ahí también conocí a mi esposo. Pero yo le digo, yo siempre, desde ahí, yo empecé a servir, a servir y me, yo me sentí la persona más linda enseñando a los niños. Y yo siempre digo a algunas hermanas cuando quieren un ministerio, es que no sé, pero ¿cuándo usted va a saber si no empieza dando un primer paso? Aunque sea con los niños, digamos, ¿no? Algo, porque a veces queremos algo grande y como que los niños son, algunos lo tienen como, no, eso es ministra. Pero se empieza ahí, los niños, yo siempre he amado y he pasado, Anza, ahora feliz y todo, siempre ha sido mi campo lindo de los niños porque los niños se paran y te miran y te aprenden tanto porque ya los mayores ni, a lo menos ahora, espero que nadie esté con celular ahí. Porque a mi hijo siempre le digo yo, no me, cuando salen de la casa lleven su Biblia y tienen su Biblia, no, ya está en mi celular. Hay la tendencia, si usted, es verdad que la tecnología, yo lo tengo en mi, la Biblia en mi celular, pero es para otro momento cuando yo esté, pero en la iglesia debe haber una Biblia porque usted se va a distraer, no es lo mismo un celular porque también va, aunque lo ponga, yo lo he puesto en vibrador o otro la paga, no sé, en otra iglesia, porque aunque yo he escuchado por ahí sonido celular, ni vibrador tiene y a veces los sonidos, los tonos, ¿no? Tenga más cuidado, la casa de Dios es la casa de Dios donde debemos tener reverencia, ¿no? Pero yo les digo que empezar a servir al Señor, como dice acá en Efesios 2, 8, 10, para buenas obras, buenas obras es servirle al Señor, no quedarse que yo soy cristiana ya porque no solo es para que me vean servir porque a veces he visto esos casos aún tienen tantos títulos como que ¡guau! ¿no? El prepararse y enseñar a otros en la iglesia, en la iglesia hay tantos ministerios, hermana, desde la que arregla las flores y acá no veo las flores, es un ministerio eso, no solo el que está dirigiendo a hacer los concursos, ¡ah! hay mucho, por eso le digo no sea pasiva, sino activa, yo creo que si algunas de ustedes acá le dicen a Amanda, Amanda, yo quiero servir al Señor, usted me dice ¿para qué? ¿dónde puedo? y hay muchos, ¿cierto? no están todos los ministerios ocupados, la cosa es que usted tenga ese corazón de saber amar a Dios, prepararse, porque para tener un ministerio en la iglesia es lindo, sí, pero requiere ¿qué? la segunda parte, alguien me dice tiene la idea aceptar un cargo o un ministerio es lindo, pero hay otra la segunda parte que sería responsabilidad hermana, eso es lo que a veces no nos gusta y por eso no queremos involucrarnos, en mi iglesia en la iglesia en la UC que estaba Andes teníamos OANSA pero empezamos digamos con todos los líderes desde Osito hasta Antorcha porque JV no tenía porque no había maestro empezamos los primeros unos dos meses no le daba más porque ya los maestros que una cosa se faltaba y empezaban a ser irresponsables y los que sufrían son los niños porque por cosas digamos vamos a decir sin a no ser que estuviera ya pues en el hospital o cosas así no decimos ¿no? que de fuerza mayor ¿no? para decir no voy a poder ir a a mi ministerio pero es lindo estar involucrado pero la responsabilidad de tener de la responsabilidad como yo le digo es lo que a veces no nos gusta nos gusta como dice estar mejor sentadito observando quiénes están con ministerio si se falta la hermana y comenzamos criticando en vez de ser apoyo a la hermana a veces estamos desanimando a la que ya tiene un ministerio en la iglesia ¿ha pasado eso hermana? muchas veces estamos como decimos con el cerrucho ahí ¿no? buscando y no somos apoyo vámonos a Hebreos un ratito hermana porque hay otro versículo que a mi Hebreos 6 10 Hebreos 6 10 aquí es un lindo versículo que también es algo porque dice Dios nos es injusto para que para olvidar nuestra obra porque en Efesios 2 10 dice para buenas obras ¿sí? quiere Dios nuestra obra pero al mismo tiempo aquí este versículo dice Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo ahí está mi cualidad de un buen trabajo es el amor dice que habéis mostrado hacia a su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndole aún que lindo versículo ¿no? Dios lo manda a hacer una obra pero al mismo tiempo dice si tú haces buena obra yo también te voy a recompensar alguna vez cuando yo estaba en Damos Unida alguien me dijo ¿le pagan hermana para trabajar? ¿tiene un sueldo? porque parece que quieren siempre si si me dan algo ah entonces me dan como que a veces y yo le dije señor esa hermana le dije el señor me paga mejor ¿amén? porque cuando uno lo hace por sueldo he visto los pastores y ustedes saben algunos que a veces sí siempre buscan ¿cuánto me van a pagar? ¿no? ¿cuánto es el sueldo para animarme? pero hay otros hermanos que dicen no me importa cuando me paguen yo voy a ir a trabajar y aquí este versículo es tan lindo hermana para que usted se anime de no ser pasiva a ser activa si es hija de Dios busque quizás no va a estar acá al frente va a empezar a invitar a buscar visita aún a su vecina ¿cuánto de ustedes hablan con su vecina? o alguna dice no sé quién vive ahí al lado yo soy muy a veces mi mamá cuando iba a visitarme le gustaba hacer pire y yo le decía voy a llevar un poco a la vecina ¿qué hago con su vecina? no es que es mi amiga yo quería repartir al frente a un lado al otro lado quería llevar aunque sea algo ¿no? porque soy así ¿no? buscando qué compartir no solo la palabra sino algo también ¿no? soy mi hija ¿saben? cuando algo me llevan a la casa digo ay no tengo que ayudar a otro a menos en esta pandemia el Señor no sé cómo a usted si el Señor no le ha hecho faltar en su casa y yo soy una muestra de eso yo creo que muchas acá lo somos así pero es lindo recibir bendiciones pero nunca se quede con las bendiciones para usted solita hermana piense dónde ir a dar un poquito al otro lado y yo siempre digo si algo me llega de cualquier cosa víveres o fruta o lo que sea hasta ropa mi hija ¿saben? que los cogemos pero no todo porque hay que llevar a tal lugar a tal lugar hay visto niños que necesitan cosas soy así hermana es usted así no solo recibir sino estar agradecido porque el Señor nos bendice sí pero busque a dónde ir aunque no sean creyentes porque a veces decimos no solo a la familia de Dios es cierto porque ahí por medio de su acción usted puede ser que esa amiga pueda conocer al Señor y yo tengo ese testimonio y mi hija sabe que mi amiga no era creyente y como a veces yo le decía vamos a mi iglesia alguna vez iba para el Día de la Madre para el aniversario de mi iglesia y bueno así pero cuando esa vecina se fue a España de allá me llama y me dice amiga estoy aquí sola sin nadie y me a mí te extraño pero vos que sos amiga y me dice no tendrás alguien aquí conocido buscame por favor estoy en Madrid pero necesito una iglesia porque yo le dije cuando se fue lo único que te pido es que lleves a tu hija porque la niña no era creyente pero le gustaba ir con mi hija a la iglesia le dijo llévala y así tú también algún día vas a ir pero busca al Señor búscalo y estando allá hermana pasó un mes de lo que se fue me buscó yo empecé a ver y acá en la iglesia cuchilla la Jerusalén supe que habían hermanas ahí en la en Madrid y le digo hermana no será que alguien está en Madrid sí me dice por favor y empezó a dar mi número y yo le di y al final en unas dos semanas estuvo ahí ya estuvo en la iglesia mi amiga y actualmente ya se bautizó son creyentes pero porque yo le mostré amor hermana eso es lo que quiero resaltar de usted hermana no es quien vivirá no me interesa a veces somos tan egoístas en nosotras mismas si yo estoy bien bueno los demás que no tengo a Dios Dios me bendice pero dé un poquito más dé un poquito más de lo que usted sabe de lo que el Señor la ama y algún día Dios la va a decir active ser humana no solo en la iglesia hay tantos lugares que necesitan de saber de que Dios los ama Dios no es y métalo eso en su cabeza Dios no es injusto Él nos va a bendecir pero no va a bendecir a alguien que no quiera comprometerse con el Señor Él no es y alguien es uno de mis fortalezas vamos a decir así de escuchar la radio no sé cuántas lo hacen pero mi hija saben que yo estoy con la radio todo el día en mi casa y una vez escuché en las perseveradoras del BBN Dios no empuja guía ¿qué quiere decir esa hermanita? que no le va a tirar para que venga a a buscar algo para hacer no lo va a hacer va a esperar que usted dé ese paso de fe ese paso de amor la va a guiar cuando usted esté lista para decir Señor yo quiero servirte en algún ministerio en la iglesia y me impactó esa palabra Dios no empuja sino te va a guiar a hacer algo para Él y por ende te va a preparar y cuando hablamos de preparación decimos como yo como yo dije a ese misionero no tengo preparación pero prepárate estudia toma estos libros y empieza a trabajar como le decía a mí me gusta tan mucho y es un desafío como la hermana también estaba hablando de que Dios tiene tanto amor hacia nosotros ese versículo de Hechos 1 8 de recibir que que vamos a recibir cuando o que recibimos cuando estamos al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo en Hechos 1 8 que dice poder en humana no un poder de fuerza como hablando aquí algunos niños o decimos torno con fuerza no ese poder sino el poder de poder hacer algo para Dios nos ha dado en ese Dios si veréis por ahí porque el mismo versículo dice para ser que es la palabra que utiliza ahí testigo y cómo va a ser usted testigo o cómo va a hablar si no va a poder abrir la boca no va a querer ir a visitar a su vecina al lado no va a querer ir a buscar un amigo etc ser testigo yo no a veces decimos no el pastor es que él tiene que ganar ovejas y alguien dijo pero el pastor no las pague no somos las ovejas que debemos reproducirnos nosotras esa metáfora téngalo hermano nosotros tenemos la capacitación de Dios por medio del Espíritu Santo tenemos ese poder de ser testigos y ahí hay cuatro lugares no ahí vámonos a leer para que no nos perdamos hermano y algunas hechos 1 8 porque ese es algo que es un mandato no solo es para los líderes hermanos es para cada uno de nosotros para mí y para usted recibiréis poder ya lo tienen todas hermanas hechos 1 8 cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y sabemos que cuando aceptamos al Señor Jesús como dice Juan 1 12 al que le recibió Dios le dio potestad de ser hijo de Dios hija de Dios en este caso nosotras no la hermana cuando haya vino el Espíritu Santo nosotros y me seréis testigo esa como dice en su Biblia la misión o la acción de ser testigo en Jerusalén siempre decimos Jerusalén aplicándolo a nosotros es nuestra nuestra casa nuestro hogar esa es nuestra Jerusalén Jerusalén Judea ya es los vecinos el barrio la escuela donde este va la universidad etcétera Samaria ya un poco más allá y hasta lo último son como un círculo mi Jerusalén mi hogar mi casa mi vecino y así usted tiene que ir y Mateo nos dice seamos luz y sal para y me gusta mucho cuando dice para que vean vuestras obras habla también de obras de un accionar hermanas no dice que vean los cristianos de la iglesia tanto que son lindos se reúnen no es lindo reunirnos en una iglesia pero debemos involucrarnos en hacer algo para el Señor no es que lo hacemos para la iglesia para los líderes cualquier ministerio que usted tenga hermanas tenga por ende es que Dios se lo ha dado y si Dios se lo ha dado él lo va a guardar lo va a capacitar y le va a bendecir porque siempre yo he dicho a las hermanas no porque cuando se reúnen yo hablo de eso porque he tenido tantas experiencias hermanas cuando están cuando están por reunir el nuevo comité no sé si acá deben tener un comité o donde se tenga un comité o algún ministerio el día de la elección no hay casi muchas y las que hay tienen excusa para no estar involucradas no usted siga lo ha hecho bien hermana siga no más hermana bien lo hace hágalo siga haciéndolo yo no puedo en eso y mostramos excusa no de que no somos capaces no tenemos tiempo y etc 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 y sabe que una vez yo llegué a ustedes yo cuánto conocen acá la hermana Marilyn Ray la esposa del pastor el hermano misionero que eran los fundadores y los que han estado por años en el Hebrón y una vez con tantas esas veces no hasta mi esposo me decía andar más unida porque yo vivía también en el seminario a mí me era muy cómodo estar ahí con las hermanas en el Hebrón pero aún mi esposo me decía ya cuántos años estás ahí metida deja pues que otra siga yo le decía no es que yo no los deje nadie más quiere estar ahí no yo quiero y al final eran tantas hasta las hermanas me decían parece que usted no más quiere pero que el día de la elección acaso usted estaba hermana ¿por qué no viene pues y usted también siga? a veces como que a veces cuando uno está mucho en un ministerio parece que uno no quiere soltar no es que no quiera soltar que usted no se anima y lo hace le digo yo quiero que hagan nuevas pero y al final con tantas como decir serruchadas que me daban a veces de mi propio esposo y otras hermanas y cosas y le dije hermana Marilín yo quiero ir a su casa le llamé primero ¿va a estar? sí le digo hermana vengo con esto yo no sé hasta quiero faltarme ese día de la elección le digo porque ya 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 estoy cansada de contar a mí me gusta servir pero hay otras que no pues no quieren estar involucradas como le digo como no van a recibir no van a buscar y yo le dije hermana Marilín ¿ustedes qué piensan? ¿qué me aconseja? le dije yo y la hermana Marilín se rió ay me al fin me dice es grande verte en esta pero ¿sabes qué? a mí hasta mi esposa a veces me dice ya pues anda porque yo voy a recibir bendiciones y tú ¿qué? no estás haciendo a veces era lo contrario de mi caso le digo wow ojalá que así me animara ¿no? a hacer más y más a veces así debemos hacer pero cada uno depende de vos hermano bueno yo me fui ese día y bueno la cosa es la idea de que si usted no agarra yo le decía a las hermanas no está está perdiendo mucho de por no estar sirviendo al Señor ¿por qué? porque no está Dios no le ha bendecido si usted no es activa es así tan fácil como este versículo en Hebreos lo dice Dios va a recompensar y si usted tiene no lo ve que su vida incluso le decía cuando uno tiene un ministerio por ende tiene la idea de que tiene que capacitarse por eso le decía a veces queremos estar capacitadas para agarrar un ministerio pero cuando no estamos no tenemos no lo vemos necesario capacitar en ese sentido yo me voy hermana que a veces decimos no estamos pero cuando ya usted tiene y se da ese dice yo voy a servir y el Señor me va a ayudar y hay hermanas también que pueden ayudarle a a empezar eso ¿no? y decir Señor tú me vas a ayudar yo le digo como en en la Biblia también dice no no entierres tu talento a veces como que tenemos talento Dios nos ha dado y también la Biblia dice en en romano ¿no? que nos capacita pero estamos ahí y no tenemos la necesidad y la mejor cuando uno tiene un ministerio tiene que capacitarse como menos en Hoganza ¿no? hay tantos versículos que mi hija tiene que memorizar a la pequeña que está en llama y la veo se esfuerza ¿no? porque tiene que dar bueno la mejor manera de que usted crezca espiritualmente hermana es teniendo algo que hacer para el Señor ahí usted va a agarrar y va a decir tengo que ¿cómo voy a ir a enseñar si no sé nada ¿no? a alguien aún a la vecina hermana hay tantos materiales para agarrarse y decir tengo este material en las librerías hay lindas librerías y decir yo quiero capacitar pero para ir a enseñarles tiene que usted también aprender ¿no? de también orar y involucrarse más es cosa que usted tenga esa idea de que yo quiero hacer algo para el Señor en la misión le decimos que hay tres formas ¿no? los que van los que oran y los que dan es lo mismo en la iglesia hermana bueno yo doy como vengo a la iglesia estoy orando en mi casa oro por algunos nuevos convertidos y no pero es un proceso hermana de decir yo quiero hacer algo aunque sea orando dando fielmente nuestros diezmos porque eso es parte de nuestra integridad con el Señor porque un líder debe ser íntegro y no solo un líder cada cristiano sino es íntegro en todo lo que tiene que hacer para que el Señor diga buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entonces el el tener en la iglesia tantos ministerios hace de que usted tenga esa capacidad de que el Señor la utiliza cuando habla de de valor de la mujer en la iglesia somos tan bendecidas a llamadas como el Señor nos ha hecho como dice la joya que hemos visto a través de la hermana Sara pero saben que en en Lucas habla de una persona muy especial y en el libro de Lucas hay mujeres que la acompañaban como decimos las que estaban siempre cerca de Jesús eran mujeres bueno aparte de los doce discípulos las que estuvieron en la cruz también eran mujeres solo estaba Juan ahí de los varones los discípulos los demás sabían donde se fueron huyeron y alguien dijo no no fue una mujer quien negó a Jesús no fue una mujer Dios ha dado valor por medio de Jesús el ministerio de Jesús está sobre todo en Lucas en Lucas hay cinco relatos que involucran a mujeres que no están en otros como decir Mateo Lucas Lucas perdón Marcos y Juan no los cuatro evangelios solo Lucas lo menciona y es una bueno yo le voy a nombrar para que tenga idea nomás y nos vamos a concentrar en uno en ese valor que le dio esta mujer Jesús por ejemplo resucita al hijo de la viuda se acuerdan ese relato no y solo está en Lucas que cuando estaba la mujer viuda y se cruzando ahí Jesús se encontró vamos a decir así no por casualidad que estaban llorando era su único hijo y lo resucitó Jesús y también hay otro caso que habla de Lucas es la mujer pecadora que estaba diciendo también la hermana Sara la que le enjugó con los cabellos le secó lo lloró y le limpió los pies y los discípulos que estaban haciendo ahí criticándola a lo que estaba haciendo esta mujer el otro caso es bueno habla en el capítulo 8 1 y 3 habla del grupo de mujeres que estaban viajando y que dice que ellas daban económicamente también de sus bienes al ministerio del señor y otro caso es de la ahorita donde está es esta mujer este caso es lo que yo quiero que veamos Lucas 13 vamos a abrir nuestras Biblias ahí Lucas 13 hermana no me traje ahora acá usted hermana manda me levanta la mano porque tengo no sé hasta qué hora tengo hermana pero me levanta cuando ya está en dos minutos o cinco ya por favor no tengo ahora acá en Lucas como yo le decía Lucas 13 capítulo 13 verso 10 que dice ahí aquí como título yo creo que en su Biblia también dice la mujer fue liberada de su enfermedad cierto es una mujer que estaba enferma pero dicen Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo supuestamente en ese día no tenía que hacer un trabajo no y es otro de los detalles que se menciona en este pasaje hermana que en otro también en otro comentario estaban diciendo que hay siete milagros en el día de descanso de reposo que Jesús había hecho y esta mujer es una hay otra también en el caso de la suegra de Pedro dice que sanó en un día de reposo saben no la historia de la suegra de Pedro que está en Marcos y otros más pero en este caso era un día que no tenía que haber hecho esto pero lo hizo hermano y eso es lo que quiero mostrar que Jesús nos ama tal y como somos hermanos y nos da ese valor que quizás para otros no es pero Dios nos ama y quiere usarnos para su gloria dice que Jesús había allí una mujer en el verso 11 que hacía ¿cuántos años? ¿cuántos años dice acá? 18 años hermana vamos a ir así analizándolo ya no era solo imagínense este año ya vamos a ser año más de un año en la pandemia que cada uno ha bregado en cierta forma con este virus pero esta mujer estaba encorvada así esa era su enfermedad encorvada aunque ahí dice que era un espíritu que la tenía vamos a decir así amarrada ahí la pobre mujer no dice la edad pero imagínense esta mujer 18 años estar así y quizás dormir así de ladito porque no podía estar firme derecha 18 años sufriendo hermano y a veces decimos no un año de pandemia no aguantamos imagínense cuando alguien está enfermo con ese problema ahí 18 años lo interesante acá es que que hace Jesús dice a ver ahorita tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada como yo le había hecho ya la gráfica porque entiendan que estaba ahí encorvadita y ninguna manera se podía enderezar el 12 cuando Jesús la vio la llamó escuchen eso que vamos a ir a ver vio llamó que más dice ahí y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y el 13 dice y se puso las manos le puso las manos sobre ella y la enderezó y glorificaba a Dios ve esto entonces hermana era un día de reposo que no podía hacer milagro porque le atacaban los otros pero no le importó a Jesús cuando vio a esta mujer y él sabía quizás los que estaban ahí viendo a esta mujer no sabía qué tiempo estaba enferma pero lo interesante es que Dios lo sabe cuánto tiempo usted está con tantas cosas vamos a hablar no sólo de enfermedad de incurvación cuando usted llega al Señor cómo ha llegado al Señor quiero que analice eso porque también depende de cómo usted ha llegado y de dónde Dios la ha sacado para que tenga amor hacia Dios y hacia los demás porque a veces nos olvidamos como dice Apocalipsis perdemos el primer amor no sólo a veces hablan eso de pareja sino el amor a Dios que pasan años como le decía yo cuando yo leía con tanto los primeros días de la Biblia y llegué a leer me desafía en el seminario ya aprendí que debemos también leer desde Génesis a Apocalipsis y yo no sé cuántos de ustedes han leído alguna vez porque yo lo he leído y no es por glorificarme bueno debía haber leído pero me quedé en las cuatro veces de Génesis Apocalipsis y a veces decimos es que es mucho a veces a mi hija incluso a mis hijos mayores hermanas los que conocen yo tengo dos hijos mayores y dos las menores a mis hijos mayores hasta ahora no han leído yo le digo ay ¿cuándo van a leer? hasta yo les he incentivado a darle un premio para que lean su Biblia pero llegan de Teoronomio en Número y les dice que se aburren ¿por qué? porque son ahí nombres y cosas y ya se aburrieron no, ya no dieron les gusta más el Nuevo Testamento los Salmos y Proverbios ahí nomás pero hay que leer cuando uno ama a Dios dice toda la palabra dice ¿no? en Timoteo ¿qué es? ¿qué es toda la palabra? todos hermanos toda la palabra es y útil toda Génesis a Apocalipsis como yo les decía esta mujer estuvo ahí y yo quizás bueno cada una sabe de cómo a qué edad han llegado a conocer a Dios yo llegué a los 14 otras quizás en casada o otra más edad no sé o de cómo Dios lo ha llevado a conocer a Dios a donde Dios lo ha visto y sabe lo que está pasando como le digo no solo a veces es enfermedad física hay tantas cosas que tenemos en nuestro corazón ¿no? y llegamos pero lo interesante aquí es de que Dios la vio y no fue indiferente y no es indiferente con ninguna de la que está aquí y es hija de Dios ¿amén? no importa de dónde hemos salido pero lo importante es hacia dónde vamos y con quién vamos que es con Dios esta mujer estaba ahí y el Señor la vio y la llamó y nos ha llamado a cada una de nosotras y usted sabe de dónde la han llamado quizás como dice alguien no daba ni 50 centavos por mí pero el Señor me hizo y le sirvo por amor y por gracia y usted puede ser una sierva también en sus manos esta mujer estaba 18 años sufriendo y el Señor la ve y la sana lo ve quiere decir que no es indiferente ni yo ni usted hemos sido diferentes para que Dios nos llame a estar en ese lindo este de estar en la familia de Dios la llama la tomó en cuenta quiere decir y no como dice hebreos por eso no se olviden ese versículo hermana somos hechuras suyas creadas para buenas obras por eso Dios nos ha llamado para usarnos le toca porque dice que le le tocó no le mostró su amor aceptación imagínense yo siempre cuando estoy en crisis vamos a decir porque quien no está en crisis hay ciertos momentos que a veces uno quiere como como alguien dijo somos un Elías que se va a una cueva a ocultarse y que nadie lo vea pero aún ahí en esa cueva es interesante cuando Dios le habla a Elías en esa cueva ustedes saben la historia quizás algunas no otras sí que hizo Dios no lo llamó de afuera de la cueva cierto dice que que haces aquí Elías estaba él dentro quizás a su lado como esta mujer le tocó él es imagínense cuando usted está triste por eso yo digo ahí yo sé que Dios está conmigo cuando nadie quiere estarlo él está conmigo amén y he tenido y algunos saben mucho antes de la crisis de mi esposo fue la crisis de mi hijo que quizás algunos no conocen que como madre cuando se le enferma a un hijo ¿qué hacemos? nos sentimos desvalidas ¿no? porque aún la enfermedad de mi hijo Eliezer tenía 10 años cuando le diagnosticaron Pertes quizás alguien no ha escuchado pero esa enfermedad era en este lado en este lado de su caderita empezó a a deshacerse literalmente se estaba deshaciendo su caderita por dentro y un hijo que y es el más inquieto de mi hijo lo que conocen Matías un poco más calmado Eliezer siempre ha sido polvorito le decía yo a esa edad de 10 años era re inquieto y tenía ese dolor en ese lado nosotros pensamos porque justo habíamos puesto acá la tawichi era el sueño siempre ha sido deportista de mi hijo lo habíamos puesto ahí a la a la academia lo habíamos notado pero no pasó ni una semana hermana cuando supuestamente alguien lo chocó o lo golpeó la pierna y empezó ese dolor y esa prueba que al final resultó que lo que yo les digo la enfermedad de Pertes que era que el hueso se estaba deshaciendo y cuando ya le llevamos aún en la caja nosotros teníamos seguro en la caja nos habían dicho de que eso no podían ellos sanarlo porque es algo interno y son casos raros de miles niños le da uno o algo así y uno como hija de Dios que le sirve digamos yo decía señor por qué nos mandas esta por a veces estamos como que por qué no pero no decimos el para qué como alguien de otros dijo no y mi esposo bueno él se agarró cuando ya nos dijeron que eso que yo veo niños así cuando cojan así caminan y yo pienso que han tenido esa enfermedad yo digo entre mí no no sé por qué andan así porque mi hijo supuestamente tenía que estar así de por vida cojeando porque esto se le iba a deshacer y no sabían qué tanto se iba a regenerar porque los médicos dijeron esto no los amamos nosotros solo es Dios y los que conocen a mi hijo no renguea Dios lo sanó y en medio de esa prueba como yo les decía me sentía como elías en la en la cueva porque hasta mi esposo me decía parece que tú no lo querés parece que no te interesa en tu hijo yo le decía solo he puesto a mi hijo en las manos de Dios no en los doctores no en lo que tú has visto porque hasta ahora hermanas les confieso que no he entrado jamás a ver los casos que hay en el internet los casos que hay con esa enfermedad porque mi esposo entró vio y se aseguró lo real que iba a pasar etc de que hasta algunos tienen fierros o algo así para caminar un poco mejor pero cuando uno está ahí como les decía alguna prueba como esta mujer que tenía esa enfermedad o esa preocupación ante Dios Dios lo sana y lo sana bien y aún mi esposo estuvo cáncer y cuando tuvo cáncer las hermanas me decían ¿en qué grado está? porque hasta eso yo decía ¿hay grado? sí me dice pregunta al doctor y el doctor me dijo ¿grado cuatro señora que supuestamente son así ¿no? lo catalogan los doctores pero mi esposo está bien gracias a Dios ha pasado ¿qué quiero decir de su hermana? que cuando estamos Dios nos ve Dios nos habla Dios nos toca nos sana y nos da esa disponibilidad de saber de que y le dijo es la palabra que aquí hay una palabra que quiero resaltar mujer aunque en otras versiones dice hija ¿no? esa hija le da aceptación y es lo que somos nosotros una hija de Dios en sus manos y cuando yo vi esta historia también me hizo recordar a esa mujer que estuvo 12 años también ¿se acuerdan de la mujer con flujo? en este caso de la mujer encorvada Dios la ve Dios la llama ¿no? pero en el caso de esta mujer la otra mujer con flujo de sangre que estaba 12 años también son imagínense 18 años 12 años años hermanas llevando una enfermedad y las que hablamos así sabemos que aún los 3 días o 4 días de acuerdo con lo que usted tenga su menstruación que son los peores días que a mí no me gustan para nada y me ponen mal también pero imagínense esta mujer 12 años en este caso esta mujer fue y lo buscó a Jesús ¿sí? pero ¿cómo fue esta mujer hacia Jesús? por si acaso Dios me sana así fue ¿con qué fe y determinación fue esta mujer? ¿han escuchado esta historia hermana? yo quiero que ustedes como dicen conocen su Biblia y el conocer la Biblia es amar a Dios hermanos también no es porque Mónica bueno es también seminarista ¿no? pues mi hermana me decía participar es que es que a veces con las que somos seminaristas sabemos toda la Biblia no es así hermanos pero conoces esta historia ¿no? de la mujer que fue y tocó el manto ahora ya es un poco más o menos le va a llegar a su mente ¿no? pero antes de tocar el manto ¿qué hizo esta mujer? según la costumbre esta mujer no podía ni acercarse ¿por qué? porque el estar aún con su periodo era prohibido salir de casa ¿conoces la cultura hermana? pero esta mujer dejó la cultura a un lado dejó que si me ve mi vecino mi pariente o lo que sea que me esté ah esa mujer es inmunda y cosas así quizás mucho le gritaron pero ella tuvo esa determinación de ir a buscarlo a Jesús porque para ellas tenía esa fe quizás había escuchado testimonios de otros que Jesús había sanado ya leproso había sanado ciego sanado zorro manco y ustedes saben los milagros que hizo Jesús quizás ya había conocido esta mujer de esos milagros y se fue a buscar a Jesús yo no sé cuál sea el caso de usted hermana la primera que Jesús lo llamó le tocó y le llamó o usted vino y buscó al Señor porque en la iglesia podemos ser de dos formas en la iglesia de dos mujeres a las que Jesús llama o a la que Jesús conoce en la iglesia el amor de Dios como en mi caso yo fui a a conocernos al al pastor en este caso al misionero pero Dios me tocó y ese es el fin que esta mujer cuando llegó y tocó y esa escena cuando toca el manto ella sabe que es sanada pero también sabe Jesús supo que alguien la tocó y saben la historia ¿no? de que Jesús está en medio de qué multitud y vamos a hacer esta reflexión en este momento quizás usted sea uno del montón que va porque bueno me vine acá a la iglesia porque alguien me invitó o soy cristiana como dice del montón no de las que se acercan a buscar algo de Dios y decir Señor me gusta estar contigo te busco me esfuerzo por estar cerca de ti porque tú eres mi bendición y esta mujer cuando tocó a Jesús fue con eso bueno fue buscando sanidad ¿cierto? pero cada una vez estamos como el montón ¿no? qué bueno estamos con Jesús ahí en medio pero no sentimos el poder de que Dios nos ha cambiado o nos va a cambiar la vida y Jesús dijo hay alguien y los y qué hicieron la reacción de los discípulos ¿qué fue? Señor pero está en medio de tanta gente ¿cómo crees? podemos estar en medio de mucha gente y nos buscar en la presencia de Dios en nuestra vida hermana a eso me voy hermana ¿cuál de esas mujeres es usted? yo no amo sea que él nos llame o que usted le toque con poder decir yo necesito algo de ti Señor y ser cambiada para bien para ser venición como yo les decía siempre no ser una hija de Dios sino una sierva como lo fue Ana me gusta esa oración de Ana cuando le hizo la promesa en la mamá de Samuel es tan similar a la oración o las palabras que usó María la madre de Jesús es aquí tu sierva Ana también dijo es aquí tu sierva ¿cómo es usted delante de Dios? dice aquí está tu hija nomás que viene los domingos y a veces no viene ni se conecta a los Zoom y no tiene quien no quiere responsabilidad sea alguien pasivo sino vestido no para bueno las iglesias necesitan de líderes pero como dice Mateo ¿no? las mieses no son las para líderes hermanas para cada una de ustedes si usted como oveja quiere reproducir otra ovejita hágalo y en Proverio nos dice que ganar almas es ¿alguien lo sabe ese versículo? sabios es sabia hermana quiere ganar a otros porque para ganar tenemos que cambiar nuestra vida tenemos que ser luz sal cosas que a veces no queremos como alguien dijo no yo siempre mi hijo en el cuartel porque yo antes que vaya al cuartel mi hijo ya había escuchado ese dicho nadie se dio cuenta que yo era cristiano de alguien que fue al cuartel quizás en su trabajo nadie sabe que usted es cristiano o en su universidad en el colegio etc a veces no queremos que ni se den cuenta ¿por qué? no quiere identificarse como hija peor como sierva de Dios ¿por qué? porque su vida tiene que arreglar Dios Dios no va a abusar a cualquiera entonces hermana ame al Señor como dice en Mateo ¿no? 22 42 amarás a Dios ¿cómo quiere que le amemos a Dios? de todo nuestro corazón con toda nuestra mente nuestra fuerza porque ese mismo versículo está en Deuteronomio cuando Dios le dice al pueblo de cómo debemos amarlo a Dios bueno primero vamos a Deuteronomio y con eso voy a no sé si ya voy a terminar ¿no? con eso termino con eso de Deuteronomio y luego nos vamos a Mateo pero Deuteronomio 6 es lo que dijo Dios a su pueblo y eso es la clave para nuestro ser como hija de Dios ¿no? amarás ahí está pasándome para que lo tenga ahí marquen lo que no han marcado porque siempre yo le digo marquen en su Biblia Deuteronomio dice bueno el 5 perdón y amarás a Jehová tu Dios de todo tú fuerte hermano de todo tú y de toda tú con todas tus ah ok y ese mismo versículo está en a ver ahí que está marcado en el otro también ya me he perdido hermano está a ver yo estoy mal con Mateo 12 29 a ver vámonos eso no 22 37 perdón Mateo 22 37 que esos numeritos ahí que no los puedo ver Mateo 22 37 37 ay no es eso alguien que lo tiene ahí lo lee por favor en el nuevo testamento y Jesús añade otro porque en el antiguo no habla del prójimo testamento pero aquí Jesús le va a añadir y a tu prójimo no ahí 37 dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios otra vez con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente aunque en otros versículos marco está la fuerza no y el segundo amarás a tu prójimo eso fue lo que recalcó Jesús ese es el primer y grande manamiento por eso yo le decía hermana cómo está nuestro amor al Señor porque al servirle demostramos que le amamos hermano al servirle demostramos qué clase de amor tenemos queremos dar buenos frutos de amarle ahí con nuestro corazón mente y fuerza como dice ahí requiere todo eso nuestro Dios porque nuestro amor se ha enfriado o se va enfriando de acuerdo a los años de creyente que usted tenga porque a los nuevos creyentes a los nuevos creyentes cómo llegan esos nuevos creyentes hermanos al Señor no se falta ni un culto están ahí las actividades cien puntos pasan los años ya no se ve ese amor se va enfriando y se va enfriando ya no hay esas ganas cada día de amar al Señor así como está ahí amar con corazón mente fuerza y a tu prójimo como esa canción si tienes compasión con tus amigos entonces hablales de tu Señor a veces ni compasión a los incrédulos tenemos porque no le hablamos no no amor al prójimo entonces hermana nunca evalúese cómo está usted hermana con el Señor es una creyente pasiva o activa y si está sirviendo sirva con responsabilidad porque no sirve a los hombres sino a Dios y ámele todos los días con esa voy a terminar amado Dios gracias por este tiempo gracias por tu palabra y gracias también por perdonarnos cuando estamos Señor tantos a veces dejamos de amarte de servirte Señor renueva nuestro amor nuestro compromiso contigo cada día en nuestra vida que a pesar de situaciones que nos venga a nuestra vida como persona familia o en trabajo etcétera Señor que nada nos ponga excusa para no servirte Señor y amarte como te mereces Padre Santo porque tú nos amaste diste tu vida por mí y por cada una la que está aquí y tan linda historia Señor vemos tantos ejemplos de amor en la palabra Señor hacia nosotros que eso también nos llene de nuestro amor hacia ti Señor y recordemos de dónde hemos llegado cómo hemos llegado al Señor y qué estamos haciendo Señor para ti que cada una evalúe sus vidas Señor delante de ti y perdónanos y darnos fuerzas de seguir adelante Señor hacer algo útil para ti en tus manos dejamos nuestra vida siempre que tú las use y las moldees conforme a tu amor y tu gracia Señor en Cristo Jesús Amén que el Señor les bendiga mal